El favor de ocupar sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Diputadas y diputados, por favor, ocupar sus curules. Diputadas y diputadas de la Asamblea Nacional de Venezuela, sírvanse, por favor, ocupar sus curules. Diputadas, honorables diputados, por favor, ciudadana secretaria, sírvanse, informarse, hay quórum. Hay quórum, ciudadana presidente. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sírvanse de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 13 de abril de 2023. Sesión ordinaria número 15, acta número 18. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero en reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a las actas de la sesión ordinaria del día martes 28 de marzo y de la sesión especial del día viernes 31 de marzo de 2023. Una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación relacionada con la solicitud de la autorización para la designación de la ciudadana Capaya Rodríguez González como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de la India. Tercer punto de la cuenta. Comunicación relacionada con el informe del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la Contraloría Social a los efectos de su segunda discusión. Seguidamente, el presidente informó sobre nuevas designaciones en las siguientes comisiones permanentes. Presidente de la Comisión Permanente de Política Interior. Diputado Diosdado Cabello Rondón. Primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior. Diputado Julio García Serpa. Segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior. Diputada María Gabriela Vega. Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Diputado Alexis Rodríguez Cabello. Primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Diputado William Gil Calderón. Segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría. Diputado Winston Vallenilla. Presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Diputado Pedro Carreño. Primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Diputado Elio José Serrano Carpio. Segundo vicepresidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Diputado Luis Eduardo Martínez. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, pasa a ser integrante de la Comisión Permanente de Política Interior. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Juan Carlos Alemán y Cristóbal Jiménez. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena Ramírez. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada de Cire Santos Amaral. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en ocasión a los 21 años de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002. El presidente confirió el derecho de palabra al diputado Rodolfo Sanz. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Hermán Escarra Malavé y José Gregorio Correa. Finalizar las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de acta presentado por la subsecretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a la lectura de la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número dos, comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por el ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera, defensor público general, mediante la cual anexa el informe anual de la defensa pública correspondiente al año 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 7 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Esto es todo, ciudadano presidente. Remítase, por favor, secretaria, a las comisiones permanentes de Política Interior y Contraloría para evaluación y rendición de informe. Siguiente. Cuenta número tres, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecaut, presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Poder Popular, a los efectos de su segunda discusión. Esto es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número cuatro, comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón y los diputados Rodolfo Crespo y Cristóbal Jiménez, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el informe del proyecto de ley de fiestas nacionales, a los efectos de su segunda discusión. Esto es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Cuenta número cinco, comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, suscrita por el ciudadano Sergei Melik Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual informa sobre la postura de la excelentísima señora Valentina Motvienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en relación a las acciones anti-islámicas en Suecia y los Países Bajos. Esto es todo, señor presidente. En cuenta, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Esto es la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir unos espacios para intervenciones, derechos de palabra, puntos de información de los diputados y diputadas. Me permito aprovechar este espacio para informar que ha sido designado por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el diputado Alexis Rodríguez Cabello, quien es presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y en su condición de diputado presidente de la Comisión de Contraloría, ha sido designado por la Asamblea Nacional como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana. Ciudadanas secretarias, sirvese dejar constancia de esta designación. Por otro lado, visto que se acerca de manera acelerada la celebración del bicentenario de la batalla naval sobre el lago de Maracaibo, que selló la libertad definitiva de nuestras provincias occidentales, hemos decidido conformar una comisión especial de esta Asamblea Nacional para la celebración del bicentenario de la batalla naval sobre el lago de Maracaibo. Esa comisión queda conformada de la siguiente manera. Diputado Juan Romero, quien la preside. Diputada Gloria Castillo, que fungirá como vicepresidenta. Diputado Giuseppe Alessandrello. Diputada Génesis Garber. Diputado Jesús Pérez. Diputado Lisandro Cabello. Y diputado Fernando Bastida. Por favor, asuman de inmediato, diputado Romero, diputada Castillo, las funciones que le son inherentes como comisión especial para la celebración del bicentenario de la batalla sobre el lago de Maracaibo. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Carlos Gamarra. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, compatriota, presidente, junta directiva, colegas diputados, diputadas. Hemos solicitado este punto de información para recordar que el pasado viernes se cumplieron 10 años de una gran victoria, una victoria heroica del pueblo venezolano. Una victoria histórica, una victoria cargada y signada por el dolor. Un hachazo invisible y homicida, como dice la elegía, el poema. Nos había quitado físicamente a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, a nuestro guía, al hombre que trajo la historia y que trajo a Bolívar de nuevo y que trajo nuestra segunda independencia. Con ese dolor a cuesta, con el pueblo en dolor mayor, fuimos a una batalla histórica y derrotamos el dolor y le dimos a la vida, al amor y a la revolución bolivariana un triunfo contundente que hoy nos tiene acá en resistencia y batallando y triunfando y construyendo el socialismo en lo territorial. Hoy, a 10 años de ese histórico acontecimiento, tenemos que decir que Nicolás Maduro Moros, su experiencia como canciller, su experiencia como líder sindical, como hombre trabajador, creador del sindicato de trabajadores del Metro de Caracas, dirigente político de la Liga Socialista, un hombre que llegó acá como constituyente, como diputado, que fue presidente de la Asamblea Nacional y que en agosto del 2006 asumió, lo vimos, despedirse de acá para asumir la cancillería. Una escuela que permitiría hoy y todos estos años al presidente Maduro entender las geopolíticas junto a Chávez, comprender las presiones que en el mundo de los centros de poder y de los polos hegemónicos se dan contra aquellos países que quieren transitar el camino de la libertad, de la independencia. Tenía que ser del vientre fecundo y amoroso de la clase trabajadora donde naciera el liderazgo que hoy nos conduce, el liderazgo de Nicolás Maduro Moros. Por eso, hoy tenemos que decir, compatriota, que en 10 años es importante evaluar que la lealtad que Nicolás Maduro ha mostrado al proyecto del comandante Hugo Chávez, al proyecto liberador, es el proyecto, es la lealtad a la independencia, a la soberanía. Se ha mantenido como un asunto de principio. Allí no hay medias tintas. Somos independientes y soberanos. Y seremos independientes y soberanos para siempre, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, como continuidad del legado de Hugo Chávez en sus líneas estratégicas. Otro elemento fundamental que el presidente Maduro ha preservado e impulsado son las políticas sociales. Y solamente debemos nombrar lo que ocurrió durante la pandemia. Hoy podemos decir que el 100% de nuestro país está vacunado de manera gratuita y atendido en todos los centros sin cobrarle un solo dólar a ninguno de los venezolanos que acudió en medio de esa crisis terrible de la pandemia. El presidente Nicolás Maduro ha consolidado la Unión Cívico-Militar. Ha entendido que para fortalecer la soberanía y la independencia es necesario el pueblo hecho soldado y el soldado hecho pueblo. En unión cívico-militar, como lo planteó nuestro comandante Eterno Hugo Chávez. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que la victoria de la resistencia del pueblo que ha elevado su conciencia política, que ha crecido culturalmente, tiene que ver esencialmente con el fortalecimiento del poder popular como una o nada. Pero además de eso, el presidente Nicolás Maduro en el marco de la nueva época ha llamado a fortalecer y a reformar las leyes del poder popular para darle más poder al pueblo. Por cierto, yo quiero que todos Un minuto, diputado. vayamos a las fuentes y recordemos que desde el año 2006 cuando estuvimos acá y aprobamos la ley de los consejos comunales y todas las leyes del poder popular, la oposición venezolana nunca aprobó, al contrario, fue al TCJ a demandar la nulidad porque es un problema estructural. Por eso, compatriota, imaginemos el futuro, imaginemos al pueblo venezolano victorioso en independencia, en soberanía y en dignidad bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro y hoy a 10 años de esa enorme victoria, heroica, dolorosa victoria, tenemos que decir Chávez vive eternamente y que viva la independencia de Venezuela. Gracias, diputado. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Imad Zapp. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputadas, colegas diputados. He tomado la palabra para referirme al día de ayer, 17 de abril, en el cual la República Árabe Siria, República Amiga de Venezuela, celebró un año más de su independencia. Para ser más exactos, 79, 77 años, perdón, desde 1946, en el cual el último soldado francés salió de territorio sirio y quedó una República Árabe Siria libre, independiente y soberana. Como todo no es celebración, yo quería aprovechar un poco para hacer algunas reflexiones sobre el tema. Fíjense, a mí me gusta mucho comparar la realidad venezolana y la realidad de ese país. Y muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Venezuela con un país tan distante como Siria? Que está a más de 10.000 kilómetros de distancia, 14 horas en avión. Yo quería hablar porque Siria y Venezuela tienen algo en común, que es recursos, recursos energéticos, petróleo, gas, minerales. Y eso ha generado que ambos países estemos en la mira de los imperios, en la mira de los cuervos de la tierra que quieren ir a los sitios que tienen recursos para apropiarse de ellos, como lo hicieron en Irak y como lo han hecho en muchos otros países y como lo están haciendo hoy en día precisamente en ese país, en Siria. Nosotros en Venezuela hoy en día estamos sufriendo las medidas coercitivas unilaterales, como las llamamos popularmente sanciones. Ellos también sufren sanciones. Ellos sufren sanciones desde el día en que ese país decidió ser soberano, libre e independiente hace muchísimos años, hace más de 40 años. Y Venezuela igual. Nosotros más recientemente las medidas coercitivas unilaterales las venimos sufriendo desde el año 2013, 2014, 2015, cada vez con más frecuencia y con más intensidad. Pero desde el día en que llegó el comandante Chávez a Venezuela, a la presidencia, al gobierno, comenzaron con más fuerza y comenzaron realmente esas sanciones porque ese día Chávez decidió que Venezuela tenía que ser soberana, libre e independiente y el pueblo con él, con Chávez, porque sí queremos esa verdadera soberanía, esa verdadera independencia que siempre hemos merecido. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo en ese país, en esa República Árabe Siria, desde el 2011 se ha generado un terrible conflicto. Lo peor es que ese conflicto no es un conflicto interno como guerra civil. Eso es lo que nos han querido vender a través de los buscadores en Internet, los think tanks internacionales, cualquier analista internacional, sesudo analista como decía Chávez también, que nos hacen ver que en esa República hay una guerra interna, hay una guerra civil y no es así. Para que exista una guerra civil tiene que haber profundas diferencias internas en ese país, en cualquier país. Y allá, a pesar de las distintas confesiones religiosas, musulmanes, judíos incluso, musulmanes, rusos, cristianos, católicos, de cualquier tipo de religión, todos ellos han convivido por siglos en armonía, en paz, en tranquilidad. Es decir, no hay diferencia religiosa. Y nos quisieron vender una guerra civil, una guerra religiosa. Y no es así. Al igual que en Venezuela nos quisieron implementar el terrorismo y lo lograron en algún momento. O es que se nos olvida el 4 de agosto hace unos par de años, tres años, pero cuando intentaron asesinar al presidente y al tomando militar el alto gobierno a través de unos drones. Eso lo han intentado también en ese país, a través del terrorismo. Terrorismo implementado desde el exterior con el famoso, el mal conocido Estado Islámico. Pero que esa misma gente que ha financiado el terrorismo son los que acusan a Siria de ser terroristas. Son los que nos acusan a nosotros de ser terroristas, de ser un Estado terrorista. Vaya que falsedad. Vaya que manera de engañar al pueblo y vaya que manera de engañar a la opinión pública internacional. En Siria no existe una guerra civil. Existe un conflicto, una agresión externa por el simple hecho de controlar los recursos y el poder geopolítico en esa región. Por su posición, por la posición de ese país en el mapa. Peor aún, le quisieron dar un nombre elegante, bonito, y le llamaban Primavera Árabe. Pregúntenle a cualquier sirio refugiado o a algún familiar de algún fallecido si le pareció que esa era una primavera o es un infierno. Nosotros, desde Venezuela, más allá de celebrar en conjunto, felicitar a ese pueblo, nosotros, de unirnos a ese júbilo, nosotros queremos seguir apoyando a ese pueblo, a ese gobierno comandado por el presidente Bashar al-Assad que ha hecho una resistencia firme porque no se ha dejado comprar. Bien, en algún momento nuestro presidente Maduro también pudo haber negociado con la oposición externa, digamos, con los imperialistas, con los Estados Unidos, para ser más directos y sinceros, pudo haber negociado su tranquilidad a costa de la soberanía de Venezuela, a costa de nuestra independencia, y no lo aceptó, y no lo va a aceptar, no lo aceptaremos, jamás, porque Venezuela es un pueblo libre, Venezuela es un pueblo independiente, y nosotros vamos a defender nuestra soberanía. asimismo, asimismo, el presidente sirio pudo haber negociado su tranquilidad y su paz a costa de los recursos de su país, a costa de no ser libre. Por eso ellos han sufrido lo que están sufriendo, por eso ellos han resistido lo que están resistiendo, por eso nosotros estamos sufriendo de sanciones, de bloqueos, pero nosotros también estamos resistiendo, y estamos venciendo y seguiremos venciendo, así como Siria ha vencido y seguirá venciendo. Yo quería culminar, un minuto, diputado. Gracias, presidente. Yo quería culminar diciendo que vaya nuestro abrazo y vaya nuestra felicitación a ese país, a su pueblo, a su gobierno, pero yo quiero en especial enviar un gran abrazo solidario a toda la comunidad árabe-siria que reside hoy en Venezuela, que es alrededor de un millón de personas. Vaya a todos ellos nuestro abrazo de fuerza, de fortaleza, de amor, porque conviven con nosotros. La celebración de ellos de su independencia es la celebración de nosotros también de su independencia. Y al pueblo sirio que hoy resiste, que sigan resistiendo, Venezuela vencerá y Siria vencerá. gracias, gracias, presidente. Gracias, diputado. Aprovechamos la intervención del diputado Aymad Saab para enviar nuestro abrazo solidario y caluroso al hermano pueblo de la República Islámica de Siria, a su líder, Bashar al-Assaf, y especialmente, como dijo el diputado Saab, a la inmensa comunidad siria que hace vida con nosotros aquí en Venezuela y que con sus manos laboriosas ha contribuido a hacer de Venezuela un país más grande, un país más hermoso y un país más libre siempre. Felicitaciones a todas y a todos los sirios, a los hijos e hijas de esa comunidad que hace vida con nosotros aquí en Venezuela y un abrazo caluroso y nuestra solidaridad con los habitantes de la hermana República Islámica de Siria. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Alejandro Natera. Micrófono para el diputado por favor. Bueno, buena tarde compañero presidente de la Asamblea Nacional doctor Jorge Rodríguez Gómez compañero vicepresidente primero vicepresidenta segunda vicepresidenta compañeras secretarias diputados y diputadas de la Asamblea Nacional mi información el día de hoy es para llevar a la opinión pública hoy hoy en este día en el mes de abril el 16 de abril el día domingo se cumplieron 20 años de la fundación por el comandante Hugo Chávez de la misión Barrio Adentro Salud un programa para atender a todos los venezolanos y venezolanas el 16 de abril del año 2003 16 de abril del año 2003 el comandante Hugo Chávez junto junto al presidente de Cuba el presidente comandante Fidel Castro Rú crean la fundación lo que es la misión Barrio Adentro Salud y junto la creación también de la formación de jóvenes hombres y mujeres para lo que iban a ser los médicos integrales para llegar a cada uno de los sectores populares del pueblo venezolano y junto a los médicos cubanos ir en ese trabajo en el territorio nacional donde la salud no llegaba pero ahí llegaron los médicos venezolanos y los médicos cubanos en este trabajo de campo en cuatro fases el trabajo de la misión Barrio Adentro Salud podemos decir compañeros que el impulso del comandante Hugo Chávez en la creación de los módulos populares de salud que existen en el territorio nacional más de 12 mil y que se lleva también el trabajo para hacer los CDI y atender la salud en cada uno de los sectores populares hoy en día nosotros esta Asamblea Nacional de Hombres y Mujeres felicitamos a los médicos venezolanos populares y a los médicos cubanos en esa gran importante misión de Barrio Adentro Salud en Venezuela junto el compañero presidente Nicolás Maduro en la práctica del proyecto del comandante Hugo Chávez en la fundación de Barrio Adentro Salud hoy en día en esos 20 años más de 5 mil consultorios populares construidos en la revolución por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro para darle el trabajo verdadero a la humanidad y justicia en el tema de la salud a los venezolanos y venezolanas quiero también resaltar parte del trabajo y del problema presidente que en el año 2014 ha sediado los médicos populares en cada uno de los sectores populares a veces en lo que eran los CDI por las guarimbas y nosotros hoy en día podemos decir que gracias a esa atención primaria de los médicos populares venezolanos y cubanos lo que acaba de decir el compañero Gamarra se atendió gratuitamente por el presidente Nicolás Maduro y se puso en marcha el trabajo de la misión Barrio Adentro Salud con los médicos venezolanos y venezolanas por eso hoy hoy más que nunca felicitamos a los médicos venezolanos de la misión Barrio Adentro Salud y a los médicos cubanos también respaldamos desde esta Asamblea Nacional el trabajo el trabajo en conjunto de la misión venezolana y la misión cubana para seguir fortaleciendo el trabajo primario en el tema de la salud del pueblo venezolano muchas gracias compañero presidente compañeros diputados pueblo de Venezuela gracias diputado voy a dejar el derecho de palabra al diputado Jesús Faría micrófono para el diputado por favor muchas gracias camarada presidente solicito el derecho de palabra para informar a esta honorable Asamblea y a todo el país caso de que no tengan conocimiento que el canciller de la Federación de Rusia Sergey Lavrov se encuentra en nuestro país esta es esta es una visita de extraordinaria importancia desde el punto de vista de las relaciones bilaterales y desde la perspectiva geopolítica son más de 300 acuerdos de cooperación que se han firmado en este auge extraordinario de las relaciones de Venezuela y Rusia que se vienen desarrollando con una enorme intensidad desde el mismo momento en el cual el comandante Chávez asumió el poder y lanzó una nueva visión de América Latina en su integración y una visión del mundo más allá de la hegemonía unilateral del imperialismo yanqui son acuerdos de integración acuerdos de cooperación de enorme importancia que serán revisados y no nos cabe la menor duda que con la visita del canciller Lavrov eso experimentará un dinamismo muy importante algo muy necesario en el contexto en el cual se encuentra nuestro país todavía asediado por el gobierno estadounidense y presionado de hecho objeto de la política de máxima presión para el cambio de régimen como la denomina la Casa Blanca las políticas de agresión y especialmente la política de bloqueo económico contra nuestra patria dos observaciones para finalizar esto en primer lugar esa visita no solamente se produce en Venezuela sino en otros países de esta región allí se pone en evidencia cambios muy importantes que se están produciendo en nuestro continente Brasil al frente de la nueva integración bolivariana Cuba Nicaragua Venezuela allí se expresa uno de los elementos esenciales de la visión de nuestro libertador ratificado por el Comandante Chávez la integración latinoamericana y caribeña en función de constituir un polo de poder capaz de garantizar el desarrollo de naciones independientes en el marco de la globalización neoliberal voraz en relación a los intereses y a la imposición de dictados hacia nuestras naciones y nosotros vemos hacia otros horizontes quedó atrás el momento en el cual Venezuela y buena parte de este continente se habían sometido sin perspectivas y alternativas a los dictados del imperialismo yanqui ahora hay relaciones extraordinarias con Rusia esta visita ratifica esto esta situación y con Rusia vamos nosotros en absoluta sintonía en la búsqueda de un mundo multipolar que ponga ya un fin definitivo a la unipolaridad del imperialismo yanqui surgida a raíz de la disolución de la unión soviética y ahí observamos nosotros una nueva geometría del poder a nivel mundial y ahí estará Venezuela junto a Rusia junto a China y junto a todos aquellos que respeten a las naciones que respeten la autodeterminación de los pueblos y que estén en disposición de trabajar con todas las naciones y pueblos del mundo sobre la base de la cooperación y del respeto y la solidaridad nosotros finalmente nos solidarizamos con la Federación Rusia así como ellos siempre se han solidarizado con la lucha de la revolución bolivariana y del pueblo venezolano cada vez que fuimos agredidos ahí estuvo el apoyo sincero y contundente de la diplomacia y de la política de Rusia de su presidente Vladimir Putin y nosotros nos sentimos muy agradecidos es un honor tener un aliado de esa naturaleza y nos sentimos muy agradecidos que en esta batalla sin cuartel que hemos dado en contra del imperialismo yanqui hemos tenido un aliado de esa estatura política y moral y en ese sentido nosotros también nos solidarizamos con Rusia en su batalla por un nuevo orden mundial en su batalla en contra de la agresión militar que está sufriendo un minuto de parte de los Estados Unidos y de la OTAN y finalmente de la agresión que está sufriendo de los Estados Unidos que les ha impuesto de manera ilegal y criminal como a nosotros 14 mil sanciones económicas bienvenido canciller Lavrov aquí está la asamblea nacional pendiendo de la mano y deseándole mucho éxito en esta jornada de trabajo con el gobierno bolivariano será un paso adelante hacia un nuevo mundo un nuevo orden mundial muchas gracias querido presidente gracias diputado nadie más ha notado derecho a palabra diputado campos bendiciones de Dios buenas tardes directiva plenaria medios de comunicación pueblo de Venezuela me permito el derecho de palabra con la anuencia del presidente de la asamblea nacional para informar que el día de ayer 17 de abril se cumplieron 103 años de la creación de la escuela de aviación militar de Venezuela hoy día academia militar de la aviación bolivariana alma mater donde se forman los oficiales de este componente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y vaya un saludo a sus cadetes la oficialidad a todo el personal técnico civil que trabaja en la academia militar de la aviación bolivariana y desde acá los mejores deseos en el éxito en esta formación para la defensa del espacio aéreo y suprayacente de la república la fortuna ayuda a los audaces gracias diputados rendimos homenaje a la gloriosa fuerza aérea militar bolivariana no hay nadie más considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar a la ciudadana capaya rodríguez gonzález como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de venezuela ante la república de la india de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela punto número 2 proyecto de acuerdo por la conmemoración de los 213 años de la declaración de la independencia de venezuela 1810 el grito de independencia que marcó el nacimiento de una nueva república y punto número 3 designación del cuarto grupo de amistad parlamentaria esto ciudadano presidente gracias secretaria en consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada se van a manifestar con la señal de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 1 considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar a la ciudadana capaya rodríguez gonzález como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de venezuela ante la república de la india de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela esto ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del informe el diputado saúl ortega micrófono para el diputado por favor ciudadano presidente compatriota jorge rodríguez demás miembros de la junta directiva colegas diputados traemos el informe de la comisión de política exterior para que sea aprobado por esta plenaria este informe ha sido aprobado por unanimidad presidente de los miembros de la comisión la doctora capalla rodríguez una venezolana de una larga experiencia tanto académica en el campo del derecho como en la experiencia diplomática estuvo recientemente como viceministra para el área de asia y el medio oriente en los años 2021 y 2023 también fue embajadora en la república de filipinas en el 2016 y estuvo como ministro consejero también en la embajada de india en el 2010 así como hemos recibido pues la el papel de trabajo de la doctora capalla rodríguez queríamos hacer unas consideraciones presidente y es que el hecho de que el presidente nicolás maduro esté enviando a nuestra embajadora es una victoria de la política de paz del presidente nicolás maduro y tenemos que enmarcarlo en lo que hemos vivido en los últimos años definitivamente no ha sido poco pues la política de hostilidad de bloqueo de agresión de sanciones unilaterales coercitivas de parte del imperialismo norteamericano del eje anglosajón y lo que podemos considerar sus alienos más cercanos que bueno no fue poca cosa una agresión de aproximadamente se habla de 60 países que pretendían pues un cambio de gobierno en Venezuela por la vía antidemocrática de la agresión y la violencia esto es una victoria de esa política trazada por el presidente maduro que no es otra cosa que la política de la búsqueda de un nuevo orden internacional presidente adiós a ese esquema heredado de la segunda guerra mundial que definitivamente ya no es viable y es importante recordar el discurso de toma de posesión de hugo chávez el 2 de febrero aquí en el año 99 donde ya hablaba de ese mundo multicéntrico pluripolar yo recuerdo que ya estábamos nosotros en la comisión de política exterior y los esa gente que sabe mucho de las relaciones internacionales decía que el presidente Chávez estaba loco porque nadie hablaba de eso y mire en el tiempo de que estamos hablando de que definitivamente es la contradicción principalmente en el mundo y mire que están ocurriendo cosas en este momento cosas muy interesantes definitivamente lo decía el diputado Faría está nada menos y nada más que el canciller de Rusia por América Latina y ya está en Venezuela pero también es que Lula está en China y recientemente la compañera Dilma Rousseau fue investida de presidente del banco de los brillos ¿de qué estamos hablando? de que el mundo multipolar está marchando en varios órdenes y se está haciendo presente en las contradicciones en las relaciones internacionales mire que vienen pasando cosas de verdad y tendríamos que citar algunas cosas que están pasando porque es que el BRIC también aprobó intercambiar estamos hablando de no pocas economías intercambiar una moneda distinta al dólar eso es un golpe o un misil al corazón de la economía capitalista tradicional y de las relaciones económicas en el mundo pero es que no solamente es los BRIC es que la organización de cooperación de Shanghái también es una realidad como lo es el ASEAN como lo es el nuevo giro que está ocupando en el Medio Oriente que gracias de la mano de China se logró conciliar las relaciones entre Irán y Arabia Saudita y Arabia Saudita dejó de ser el peón en el Medio Oriente del imperialismo norteamericano y ese triste papel le está quedando solo Israel eso va a tener un impacto tremendo en las negociaciones en las relaciones internacionales porque es lo que estamos hablando de la energía un elemento central y al imperialismo no le queda otra cosa que ir a empujar los vientos de guerra como lo ha estado haciendo en Ucrania en Kosovo en la península de Corea y en Taiwán caotizar el mundo porque es lo único que sabe hacer el imperialismo norteamericano y esa expresión del capitalismo salvaje que no es otra cosa que la guerra destrucción hambre y miseria a lo que le están ofreciendo a la humanidad por otro lado pues vemos iniciativas como la de China que habla de un destino común para la humanidad de respeto de la búsqueda de relaciones internacionales así que están ocurriendo cosas que aceleran la búsqueda y la aparición de un nuevo orden internacional que es un mundo pluricéntrico y multipolar que garantiza la soberanía el respeto y las relaciones en el marco del derecho público internacional al presidente yo creo que no son pocas cosas y nuestra embajadora una mujer de mucha experiencia tiene un papel muy importante sobre todo porque estamos hablando de India que es uno de los países de los BRIC y donde bueno ahí se abre se abre un conjunto de perspectivas de trabajo en función de seguir posicionando el plan de trabajo que nosotros hemos trazado y que tiene que ver con esa política de paz y de apoyo a todas las iniciativas que conlleven a ese anhelo de un mundo de paz que no es otro que relaciones más democráticas transparentes y con base al derecho internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos así que queremos saludar así como la comisión lo votó por unanimidad esperemos tener pues igualmente la expresión en esta cámara y por eso pedimos el apoyo al informe y por supuesto a la candidata del presidente de la república para la embajada de India es todo presidente muchas gracias gracias diputado nadie más ha notado derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la autorización solicitada del nombramiento de la ciudadana Capaya Rodríguez González como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de la India sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara en consecuencia aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministro del poder popular para relaciones exteriores segundo punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo por la conmemoración de los 213 años de la declaración de la independencia de Venezuela 1810 el grito de independencia que marcó el nacimiento de una nueva república esto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Imaru Bolívar solicita el derecho solicita la tribuna de oradores se le concede la diputada Muy buenas tardes, saludar a nuestra Junta Directiva, nuestro Presidente Diputado Jorge Rodríguez, nuestro primer Vicepresidente Pedro Infante y nuestra Vicepresidenta y además mujer América Pérez. Por supuesto a nuestra Secretaria, Subsecretaria, colegas parlamentarios, pero sobre todo a ese pueblo de Venezuela que nos sintoniza y que sin duda alguna son la razón de ser de este Parlamento venezolano. Mañana, 19 de abril, se cumplen 213 años del inicio de nuestra gesta independentista. Una gesta independentista que sin duda alguna estuvo cargada de gran fuerza patria. Una fuerza patria reencarnada, recuperada, retomada por nuestro Comandante Chávez y que hoy está en plena efervescencia. Una gran fuerza patria que hoy la podemos ver en nuestro pueblo, en el día a día, en estas luchas independentistas que seguimos desarrollando para lograr ese proyecto visionario de nuestro libertador Simón Bolívar de la patria grande. Hoy, 213 años después de ese grito de independencia de nuestro pueblo en Caracas, donde se impuso la dignidad del pueblo contra el yugo español. Y que hoy, 213 años después, nosotros seguimos la lucha contra los enemigos del pueblo que pretenden que este Estado vuelva a ser un Estado colonial, pero que definitivamente eso no es posible y nosotros no permitiremos que esto ocurra. Hemos decidido, el pueblo venezolano, levantar incólume el estandarte de esta patria para garantizar la independencia definitiva de nuestra revolución bolivariana, retomando el ideario del libertador Simón Bolívar de Miranda y de nuestros próceres. Quiero pedir permiso al Presidente para proceder a leer el acuerdo por este día tan importante y sensible para todo el pueblo venezolano, incluso para nuestra América, por lo que significó las luchas independentistas encabezadas por nuestro padre libertador. Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela, acuerdo por la conmemoración de los 213 años de la declaración de independencia de Venezuela. 1810, el grito de independencia en el marco del nacimiento de la nueva república. Considerando que el 19 de abril de 1810, el pueblo venezolano proclamó el grito genuino de la dignidad, la soberanía y el sentir patrio de los venezolanos, quienes decidieron emprender el inicio de un proceso de arduas luchas para romper las cadenas del imperialismo y el colonialismo, con el objeto de poner fin a más de 300 años de sometimiento, subyugación y dominación por la corona española. Entregando el nacimiento de una nación independiente, libre y justa, cambiaría el rumbo hacia una patria libre y soberana en favor de las necesidades y de los derechos del pueblo. Considerando que este hito revolucionario significó la emancipación política, social, económica y cultural de las mujeres y hombres de la patria, instalando la Junta Suprema de Caracas y el posterior Cabildo de Caracas, donde se dio inicio a la redacción del documento que impulsaría el proceso auténtico de la independencia de Venezuela, generando políticamente un cambio radical y formando un nuevo concepto de justicia, igualdad, libertad e independencia en la sociedad venezolana. Considerando que a pesar de haber transcurrido más de 200 años de este acontecer histórico, el pueblo revolucionario y patriótico de la República Bolivariana de Venezuela mantiene su lealtad y firmeza al pensamiento emancipador bolivariano independentista para defender la patria en todas y cada una de sus fronteras frente a las amenazas foráneas que pretenden imponer un proceso de dominación neocolonial contra el pueblo venezolano y arrebatar los recursos de nuestra tierra. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 213 años del inicio del proceso independentista que sentó las bases sólidas para impulsar el nacimiento de una república próspera, libre, soberana e independiente. Segundo, continuar el legado patriota y revolucionario del libertador padre de la patria Simón Bolívar y demás próceres que lucharon a su lado para romper las cadenas del yugo español y consolidar la creación de una república justa, igualitaria y libre para todos y todas las venezolanos. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Bueno, entonces así hago entrega a nuestro presidente de este acuerdo y pedir que en plenaria podamos entonces no solamente aprobar sino también rendir honores a nuestros próceres y que vayamos pues entonces a garantizar la independencia definitiva de nuestra patria que no hay duda que estamos en los tiempos perfectos para lograr concretarlo y materializar el proyecto de nuestro padre libertador Simón Bolívar, reencarnado en nuestro comandante Chávez, hoy con Nicolás Maduro al frente y un pueblo patriota, aguerrido y revolucionario. Dejo en el derecho de palabra el diputado Alfonso Campos. Directiva plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy, justamente 213 años, estaba parte de la sociedad venezolana caminando cerca de acá, discutiendo, hablando, debatiendo. Aún vigente la noticia de la toma por parte de Napoleón Bonaparte de España y la imposición de un rey que era su hermano. La discusión era si se seguía o no reconociendo a este rey intruso siendo colonia de España no se podía concebir eso pero detrás de esa mampara en el carácter político se dio el primer paso que ciertamente dio inicio a la gesta emancipadora, a la gesta independentista que dio nacimiento a nuestra actual república. Con todas las transiciones que entendemos en el carácter político pero ese fue un inicio sin desconocimiento de la lucha de nuestro pueblo indígena al resistir en esa conquista sin menosprecio a los sucesos históricos de José Leonardo Chirino, Wally España los conjuros mantuanos, tanto en Maracaibo como en Caracas pero fue un hito muy importante. Ese 19 de abril, jueves santo por cierto hubo esa confusión que se aprovechó porque incluso la historia nos enseña que era la Junta Suprema de Caracas pero el nombre verdadero era Junta Suprema de la Defensa de los Derechos de Fernando VII algo que era contrario a una lucha independentista pero fue necesaria en ese momento para poder justificar en esa sociedad patriótica que se levantaba este efecto. Es ese movimiento del 19 de abril que da inicio a nuevas cosas el primer congreso nacional de la república ese 2 de marzo siguiente de 1811 ese cabildo, ese actuar, ese discutir la llegada del generalísimo Francisco de Miranda esas discusiones que llevaron a lo que posteriormente fue la declaración y firma del acta de independencia del 5 de julio de 1811. Como oposición democrática apoyamos lógicamente este acuerdo y tomamos estos puntos como necesarios para que sea un esfuerzo en buscar más la unidad que aquellas diferencias que políticamente se han mantenido. creemos en esta lucha independentista que dio nacimiento a la república que hoy acompañamos y defendemos en el carácter democrático y político. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Se va a cerrar el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar el derecho de palabra? ¿Se cierra el debate? En consideración las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado en conmemoración de los 213 años de grito de independencia de Venezuela 1810 que marcó el nacimiento de una nueva república. Aquí hay una observación. El 19 de abril de 1810 no se proclamó la independencia de Venezuela. Fue un grito de independencia. Entonces, por favor, vángase la corrección del error material, ciudadana secretaria. En consideración con la corrección del error material presentado, señora, se manifestaron con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Tercer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, designación del cuarto grupo de amistad parlamentaria. Esto, ciudadana, presidente. Gracias. Siguiente punto, ciudadana, secretaria. Punto número 3, designación del cuarto grupo de amistad parlamentaria. Esto, señor vicepresidente. Procedo a hacer lectura de este cuarto grupo de grupos de amistad parlamentarios que se designan el día de hoy. Argelia. Se designa como presidente o se propone como presidente al diputado Manuel Hernández La Rosa y vicepresidenta la diputada Imaru Alejandra Bolívar Morales. Namibia. Se propone como presidente el diputado John Carlos Moreno Salcedo y como vicepresidente el diputado Roger Giovanni Pinto Romero. Mozambique. Se propone como presidenta la diputada Lisec Siboney Muñoz Guaje y vicepresidenta la diputada Carmen Tibizay Márquez de Miranda. Angola. Se propone como presidenta la diputada Carolina del Valle Sestari Vázquez y vicepresidente el diputado Albino José Bracho. El Salvador. Se propone como presidenta la diputada Ylenia Rosa Medina Carrasco y como vicepresidenta la diputada Elena Musep de Primera. Arabia Saudita. Se propone como presidente el diputado Willy Alexander Medina Montoya y vicepresidente el diputado Emanuel Francisco Delgado Marín. Estonia. Se propone como presidente el diputado Erick José Mago Rodríguez y vicepresidente la diputada Yarixa del Carmen Martínez Alvarado. Dinamarca. Se propone como presidente al diputado Elio José Serrano Carpio y como vicepresidente al diputado Alejandro José Natera. Malasia. Se propone como presidente el diputado José Gregorio Colmenares Nieves y como vicepresidente el diputado Antonio José Sivira Chirinos. Indonesia. Se propone como presidenta Nicia Marina Maldonado Maldonado y vicepresidente el diputado Hidalgo Antonio Bolívar Graterol. Serbia. Se propone como presidente el diputado Roque Valero Pérez y como vicepresidente el diputado Ecalop José González Navarro. Togo. Se propone como presidente el diputado Yanis Enrique Agüero y vicepresidente el diputado Jeisis Demetrio Orozco González. Níger. Se propone como presidente el diputado Yoxen Leónar Alvarado Pérez y vicepresidente Ramón José Magallanes Carapa. República Árabe Democrática de Saharaui. Presidente Carlos Alberto Gamarra el diputado Carlos Alberto Gamarra Mansabel y vicepresidenta la diputada Jessica del Carmen Moreno Hernández. Kuwait. Se propone como presidente el diputado Anthony Rafael Cuello Bello y vicepresidenta la diputada Sonny Mayerlin Sánchez Guerrero. Qatar. Se propone como presidente se sustituye ahí estará el diputado Juan Carlos Alemán Pérez y vicepresidente se mantiene el diputado Jesús Alberto Santander López. Ecuador. Se propone como presidente el diputado Rafael Enrique Ramos Olivares y vicepresidente el diputado Julio José García Serpa. Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del cuarto grupo de grupos y amistad parlamentaria sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría evidente. Se declara aprobada la designación del cuarto grupo de grupos de amistad parlamentaria. Siguiente punto ciudadana secretaria. Agotada la materia del día ciudadano vicepresidente. Se convoca la próxima sesión el día jueves 20 de abril a las 11 y 30 de la mañana. Estos colegas parlamentarios colegas parlamentarias. Gracias. Gracias por ver el video.